La selección boliviana de fútbol ascendió cuatro lugares en el ranking FIFA ahora en octubre. La selección nacional viene de una levantada bastante importante en cuanto al ranking este último tiempo, teniendo en cuenta que después de la catástrofe que hicimos allá en la Copa América, estábamos en el 89, después llegó septiembre, ascendimos al 83, y ahora en octubre ya estamos en el puesto 79. Obviamente que estos son números, para unos es una mentira, para otros es más que todo destacar un poquito los buenos resultados de los seleccionados a nivel mundial, porque son datos estadísticos que la FIFA a nivel mundial saca y termina publicando estos rankings. Así que es buena noticia para la selección nacional, teniendo en cuenta que después de la Copa América se va en ascenso, y por lo menos estamos ahora ya en el 79, quizás mejorando algunas estadísticas, por lo menos del último tiempo, pero aquí tengo un poquito más anotada para ir contándoles detalles de lo que ha sido el ascenso de la selección nacional. Por ejemplo, después de la Copa América, allá por el mes de julio, ya les conté que estábamos en el puesto número 89, ¿no? Tremendo. Después en septiembre ascendimos al 83 tras ganarle a Venezuela de local y de visitante a Chile. Esos dos partidos por eliminatoria fueron claves para que Bolivia tenga ese ascenso muy interesante, ¿no? Ahora, la actual posición, o por lo menos de los últimos dos años, es esta, la del puesto número 79, teniendo en cuenta que por allá en febrero de 2022 se ubicamos en el lugar 76, ya después empezó la caída, porque en marzo de ese mismo año al 78 y en junio de ese mismo año 2022 al 81. Desde entonces ha sido una constante de descenso hasta llegar al 89, ¿no? Bueno, después de la Copa América en 2024, ahora habrá, bueno, estamos en el puesto número 79 y habrá que jugar la doble fecha de eliminatorias de noviembre más para definir en qué lugar se termina este año 2024, ¿no? Ya sabemos que visitamos a Ecuador y después recibimos a Paraguay aquí por esta doble fecha de eliminatoria que se nos viene. Así que eso, gente, el ranking general es este, o bueno, de los sudamericanos por lo menos es este. Argentina sigue dominando el mundo, después Brasil en el quinto, Colombia en el 10, Uruguay en el 14, Ecuador en el 27, Perú en el 38, Venezuela en el 44, Chile en el 53, Paraguay en el 55 y Bolivia en el 79. Es clarísimo que seguimos siendo los peores de Sudamérica, pero estos últimos tres partidos ganados, de los cuatro que se jugó de septiembre y octubre, pues hicieron una interesante crecida en puntos hacia la verde para que ésta siga ascendiendo y ojalá que así vayamos, ¿no? Del 79, ahora en noviembre que saltemos un poquito más abajo, en que nos vayamos ganando un lugarcito un poquito, diría yo, más considerable, si se lo quiere denominar de esa manera, teniendo en cuenta que por encima de nosotros, o sea, o en el ranking por abajo de nosotros, selecciones mejor posicionadas, hay países que nosotros no lo tenemos, porque por lo menos en mi caso me baso en mapas futbolero, se lo podría decir de esa manera, y vos por ahí te encontrás ciertas selecciones que están mejor posicionadas que Bolivia, pero que nunca escuchaste el nombre, entonces quiere decir que de verdad venimos mal y hasta vamos mal, ¿no? Seguimos mal, eso es cierto, más allá de la euforia y los buenos triunfos y que toda la cuestión, que ya charlé un montón aquí en el canal de Perfil KG, así que, bueno, en fin, es interesante toda esta cuestión que la selección boliviana está consiguiendo este último tiempo con Óscar Villegas Armando y que, como charlaba en anteriores videos, que están por supuesto aquí en el canal, donde decía que la gente se vuelve a ilusionar un poquito que renació ese amor por la selección nacional, esa expectativa, que en un momento se la perdió totalmente, ¿no? Por lo mal que se estaba, que no se tenía rumbo alguno, que a la selección iban jugadores que uno no entendía por qué estaban ahí. Incluso esa susceptibilidad va a seguir estando hoy en día. Más allá de el entrenador que esté y que los jugadores que vayan, siempre va a estar esa cuestión de decir por qué si este y por qué no el otro, ¿no? Pero ahora, más allá de los cuestionamientos y de las críticas que puede existir hacia el T. Óscar Villegas, la sensación es diferente, ¿no? Por el hecho de que vos ves la selección, ves la nómina, ves los titulares y ves muchachos que de verdad en un par de años, si es que siguen trabajando porque el fútbol es así, no se pueden relajar para nada tanto en lo personal ni en lo colectivo, etcétera, 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 van a crecer, van a progresar, no tienen una proyección diferente a lo que sucedía en anteriores años, como digo. Ojalá que esta curva de ascenso o este ascenso de la selección boliviana en el ranking siga de esta manera, que de cierta manera... Vos sabés que estornudé, pero bueno, perdón, la cuestión es que sigan acompañando los buenos resultados, que cagada, que macana, pero en fin, así que no voy a cagar 6 minutos de video por un estornudo, no nos envolvamos en eso, ¿no? Así que bueno, gente, esto quería charlar, esto recién se actualizó este jueves, ¿qué fecha es hoy día? 24 de octubre estamos ya, gente, se nos va el año y bueno, por lo menos aquí en Perfil Cajé llegamos a los 10.000 suscriptores. Así que, así está la cuestión, a prepararse ahora, ya en la próxima semana va a salir, o en los próximos días va a salir la convocatoria de la selección boliviana de fútbol para jugar frente a Ecuador y frente a la selección paraguaya. Hay que ir teniendo en cuenta el tema este de la logística que va a usar Bolivia para esta doble fecha de noviembre, donde en primera instancia tendrá que visitar y después recibir a Paraguay. Existe esa división, ¿no? Es decir, a Ecuador, equipo que vaya va a perder, sería bueno llevar suplentes o por lo menos jugadores que están jugando en el exterior y los letales, que ya le ganaron a Venezuela, que ya le ganaron a Colombia en el alto, bueno, se queden y no se desgasten, ¿no? Información al respecto todavía no tengo entendido, algo que dijo Villegas, que la nómina va a ser un poquito más amplia de lo habitual, un par de jugadores más, porque hay muchos en Capilla, y creo que no se quiera tener problemas en esa cuestión. Pero ya esto les voy a contar en otro video, ¿eh? No nos envolvamos mucho. Lo que les quería contar era el tema del ranking FIFA. Gente, les mando un gran abrazo, suscríbete a Perfil Cajet, dale me gusta y nos vemos en el siguiente video aquí, en Perfil Cajet. Chau.